Con la virgen de la mano y estaciado con su encanto Zulia querido te canto con la gaita que mereces y desde donde el sol crece hasta el lar del catatumbo yo te levo Zulia al mundo con el amor mas sufano Fuente de dicha y valor en todos los horizontes ciudades, campos y montes eres el trabajador paraíso de hermandad y sin distingo de raza eres una misma casa de pura Zulianidad Y toda la vieja ola del sol grasa en tu cielo bendito esta gaita que te grito con todo mi corazón y en tu lago de pasión cada verso que hay en ella vaya cayendo en estrellas con mi llanto de emoción y con la oriola del sol trazo en tu cielo bendito esta gaita que te grito con todo mi corazón y en tu lago de pasión cada verso que hay en ella vaya cayendo en estrellas con mi llanto de emoción y con la oriola del sol eres flor y manantial de tesoros y bellezas de valores de grandeza y estirpe tradicional tenaz, pujante y cabal de artes y ciencias coloso tu mujer lo más hermoso y del atleta inmortal y con la oriola del sol grasa en tu cielo bendito esta gaita que te grito con todo mi corazón y en tu lago de pasión cada verso que hay en ella vaya cayendo en estrellas con mi llanto de emoción y con la oriola del sol grasa en tu cielo bendito esta gaita que te grito con todo mi corazón y en tu lago de pasión cada verso que hay en ella vaya cayendo en estrellas con mi llanto de emoción y con la oriola del sol pueblo de la tradición del plato y la buena olla del dulce y la fruta criolla la conserva y el torrón y palachiquinquira la navidad y año nuevo eres un y a un solo pueblo lleno de felicidad y con la oriola del sol grasa en tu cielo bendito esta gaita que te grito con todo mi corazón y en tu lago de pasión cada verso que hay en ella vaya cayendo en estrellas con mi llanto de emoción y con la oriola del sol grasa en tu cielo bendito esta gaita que te grito con todo mi corazón y en tu lago de pasión cada verso que hay en ella vaya cayendo en estrellas con mi llanto de emoción y con la oriola del sol todo el que llega a tu lar tu atracción suele ganarse y para siempre quedarse decide sin pitudiar y es tan hondo ese sentir que a tus hijos haces presa de nostalgia y de tristeza en la ausencia y al parmí y con la oriola del sol grasa en tu cielo bendito esta gaita que te grito con todo mi corazón y en tu lago de pasión cada verso que hay en ella vaya cayendo en estrellas con mi llanto de emoción y con la oriola del sol y con la oriola del sol lazo en tu cielo bendito esta gaita que te grito con todo mi corazón y en tu lago de pasión cada verso que hay en ella vaya cayendo en estrellas con mi llanto de emoción y con la oriola del sol